Música Gracias, muy buenas noches compañeros Hoy les compartiremos un video muy conmovedor La televisión tailandesa proyectó una historia de una niña sordomuda que aprende a tocar el violín contra todo obstáculo Preste usted mucha atención Música 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué no tienes que entrenar a mi guía? ¡Señor de la gente! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video